Soy Irene Tengo 10 años Y no soy ninguna lumbrera Hace 3 meses descubrí que nací en la familia equivocada Hace 2 meses me di cuenta de que mi hermano era completamente idiota Siempre en medio como el jueves Y para colmo Hace un mes noté que mi madre no sabía pronunciar la letra R En cuenta de mi mierda Supe entonces que mi vida era un fracaso Pero tenía un plan Era mi vida Mi vida de escape Si estudiaba con mucho esfuerzo de dedicación Llegaría a ser una gran fagotista Si estudias con mucho esfuerzo y dedicación Llegaría a ser una gran fagotista ¿Esto va en serio papá? Sí, cariño Irene, ha llegado tu coach Hola Irene ¿Pero este quién es? ¿Sabes Irene? Sé lo que estás pensando Y no debes abrumarte por estar delante de un coach Dentro de poco tú misma serás una winner Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo muy bien Lo único que tienes que hacer es Que lo más importante Sea lo más importante Mira, yo quiero ser una gran fagotista Leico dos horas al día Más del 50% de la media de mi edad Y si soy mala Muy mala No soy yo para esto ¿Me puedes ayudar? Me quedé sola con mi fagot El fagot 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 Lo único que tienes que hacer Es que lo más importante Sea lo más importante Si no cambias Te extingo Hoy estás radiando El cambio es humilde La felicidad está dentro de uno Observa a tu alrededor Y encontrarás la solución Para cambiar al mundo Debes cambiar tú El triunfo viene de cambiar Cuanto antes ¿Crees que es hora de cambiar? 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 ¿Crees que es hora de cambiar?